Presidente de la Asamblea Nacional, Gen Ramos Ayup, aseguró que Cuba ha liberado más presos políticos que el gobierno venezolano. Sostiene que de no alcanzarse resultados concretos, este fin de semana en la mesa de diálogo, la oposición retomaría su agenda de calle. Gen Ramos Ayup arribó este jueves a Maturín para cumplir una gira pautada por la mesa de la Unidad Democrática. Manifestó que realizarán tres asambleas de calle, reuniones con organizaciones representativas de la región y sostendrán un encuentro con el sector estudiantil y emprendedores del Estado. El propósito de la gira es que nosotros nos movilizamos permanentemente en todo el país porque una de las obligaciones fundamentales de la mesa es transmitir, primero, dar información precisa y exacta de todo lo que estamos haciendo porque en la medida en que la opinión pública esté bien informada, podrá adoptar posiciones con absoluta conciencia por tener esa información. Ayup también explicará a la ciudadanía las acciones de la MUT en la mesa de diálogo.